En la región también la policía está detrás de un prófugo, vallas con pinchos, elementos cortantes y mucha seguridad en esta casa de la pedanía lorquina de La Escucha, en la que solía vivir el fugitivo buscado por numerosos agentes de la Guardia Civil y donde en un primer momento se sospechaba que podía estar escondido. Por el momento continúa la búsqueda de ese delincuente por el municipio de Lorca y los alrededores, un dispositivo que se desplegó a Alba este pasado fin de semana. Una patrulla de Puerto Lumbreras le identificó el pasado sábado pero consiguió huir tras llevarse el coche de los agentes por delante. Fue entonces cuando se desplegó un importante dispositivo policial en esta pedanía lorquina de La Escucha, en la que habitualmente solía vivir en esta vivienda que tengo a mi espalda convertida en búnker, con vallas de pinchos y elementos cortantes. Numerosos agentes de la Guardia Civil, algunos de los cuales iban vestidos de paisano, peinaron esta zona en la que sospechaban que podía estar escondido a lo largo de este fin de semana pasado. El delincuente cuenta con numerosos antecedentes y sobre él pesan varias reclamaciones de los juzgados para su ingreso en prisión. Es conocido como el conejo entre los vecinos de esta zona, los cuales viven con miedo ya que tras su paso por prisión, en los últimos años ha tenido conflictos con algunos de ellos a los que ha amenazado de muerte e incluso ha intentado atropellar en alguna ocasión. Por el momento no hay novedades en la investigación y se sigue buscando a este prófugo.